Me faltó haber hecho una mecánica de hechos más profunda. El producto fallece al interior del vientre de la mamá. Algo que sucede en este caso del que estamos hablando. Hay un aborto espontáneo. Lo que nosotros pudimos constatar es que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento. Los pulmones tuvieron una reacción. ¿Cómo es posible que no pueda hacerse una investigación correctamente ayudar a la menor? Este caso ha indignado absolutamente a todo el país. Aquí le conté de Esmeralda. Esta adolescente es una niña, 14 años. Fue víctima de violación por parte de un familiar. Tres años mayor que ella. Por esta agresión quedó embarazada y después sufrió un aborto espontáneo. Sin embargo, la Fiscalía de Querétaro tiene otros datos, ¿no? La culpa de homicidio calificado y están buscando para ella una pena de tres años de cárcel. Se le hace justo. Además, tendría que pagar entonces también más de 500 mil pesos a su agresor como indemnización. Imagínese, hoy el gobernador del estado, Mauricio Curi, habló de este caso. Dijo que se trata de un drama social que refleja la necesidad de hacer mayores esfuerzos institucionales para apoyar a las niñas y adolescentes. Señaló que dará atención especial a la familia y acompañamiento a la niña que se le debe escuchar y creer a Esmeralda y entender las circunstancias de su entorno y contexto. Así que pidió a la Fiscalía Estatal que actúe con apego a la ley.